Muchas gracias, gracias por su participación, por su presencia. Tiene su chiste a veces llegar a ciertos lugares, en ciertos momentos de la vida de la Ciudad de México. Entonces, doblemente gracias y yo quiero agradecer particularmente a Adriana, senadora, por la invitación a coordinar y que esto, además de la discusión que tenemos, sea transmitida a través del canal del Congreso. Les cuento lo que hemos pensado. En la mañana, no quisiera hacer un resumen porque estoy seguro que me faltaría algo, pero en la mañana surgieron cosas que me parece interesante ver. Lo pongo en la mesa, no hubo una respuesta como tal, estaba el tema puesto en la mesa. A ver, ¿le entramos a una nueva ley o reformamos lo que tenemos, a pesar de que hayamos avanzado en lo que tenemos? Segundo, tenemos que buscar metodologías comunes para abordar el asunto entre los diputados y los senadores para abordar el tema. Tercero, hay un uso de lenguaje que a lo mejor puede llevar a confusión respecto a trata. ¿Qué es trata? ¿Todos entendemos lo mismo por trata o no todos entendemos lo mismo por trata? El tema también de lo que planteaba Adriana, la senadora, que me ha parecido sumamente deber, es cómo vamos viendo cada uno de los procesos. O sea, digamos, si fuera el capitalismo salvaje sería producción, distribución, circulación, consumo, y yo agregaba y ahora lavado de dinero. O sea, que sería toda una circunstancia. ¿Cómo vamos viendo cada uno de las cosas? Nada más tenemos que ir, que era otro tema que me gustó muchísimo, nada más tenemos que ir al delito per se o qué tenemos que hacer. Tú que andas en la provincia, ¿qué tenemos que hacer desde antes? Por ejemplo, familias que indirectamente viven de esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo las tipificamos en el delito? La señora que es su hijo se encarga de eso y le da de comer a la señora y le paga el seguro social. O sea, como ven, en la mañana surgieron estas dudas que seguramente ustedes también tienen y esta opinión inicial de su servidor no va en línea a no hablar de ello, sino más bien a ahondar en ello si ustedes lo consideran pertinente. Entonces, la dinámica que ha diseñado Adrián y que hemos platicado es que en una primera ronda, en el orden en que estamos, cada uno tenga cinco minutos, como decía yo en la mañana, no se aprovechen que soy barco, entonces más o menos cinco minutos. También es más bonito tener una cuestión de esta naturaleza que tener a candidatos a la presidencia, créanme que se los digo en serio. Bueno, quién sabe, a lo mejor estoy aquí, claro, todo puede pasar. Entonces, no, lo digo en función de una primera ronda de cinco minutos, en la que una segunda ronda de tres minutos y una tercera ronda de un minuto, para la idea sería de intercambiar opiniones. Lo segundo con lo que empezaremos es con la, pues un poco como el rumbo, el objetivo que ha pensado el Senado, que Adriana, la senadora, sería inicialmente quien plantea el asunto, y en el proceso, hoy en la mañana, lo diré en confianza, hoy en la mañana nos dimos cuenta de algo, que muchos de los planteamientos, más que preguntas o algo, tenían que ver con las dudas que podrían surgir, a pesar de que conozcan bien el documento, de lo que ha hecho el Senado. Entonces, la propuesta que nos salió bien en la mañana y la fue extensiva ahora, es que demos una vuelta y que también Adriana participe, porque esto sirve para muchas de las cosas que ustedes tuvieran, a ver si ella puede precisar y darles puntos de vista, y así sería la dinámica, y probablemente se integre una o dos senadoras más a lo largo del proceso. Yo primero los presento, sobre todo para la Cámara, está hoy con nosotros el maestro Carlos Ortiz, luego presento los currículos a detalle, también con nosotros la maestra María Teresa Paredes Hernández, también Héctor Pérez Rivera, también el licenciado Rubén Quintino Cepeda y Hugo Alejandro Sánchez Rodríguez y también el doctor Rafael Estrada. O sea, para que sepan… No, digo, por si no se conocían, ya. Y bueno, sé que conocen muy bien, perdón, Adriana, que no te presenté, pero es que sé que te conocen muy bien y había hablado públicamente ahorita contigo. Entonces, si les parece, empezamos. Y tiene la palabra Adriana y con eso estaremos dando inicio a la sesión de esta tarde. Adelanto. Mil gracias, Javier, como siempre, y me da un gusto que hoy nos acompañen otros actores también, independientemente de los que estuvieron en la mañana. Quiero primero precisar que esta es la segunda mesa que se tendrá en el día, que es dos mesas el día de hoy, pero que estaremos haciendo mesas continuas, que no se termina el tema del debate aquí, y que el objetivo de estas mesas es revisar, por supuesto, la minuta que nosotros mandamos a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, como le regresan modificaciones, las diferencias que hemos tenido expresamente y sobre lo que nos manda la T-73 constitucional, concretamente el tema de tipos penales. Y sobre ese tema yo quisiera que pudiéramos dirigirnos todos, es decir, cuáles son las diferencias. Se ha hablado mucho sobre este tema en materia de trata a personas, ha habido una serie de comentarios incluso de carácter público, los medios de comunicación han dado cuenta de un debate que desde mi punto de vista, cuando uno platica hoy la mesa de la mañana nos lo acercaba, no había con algunos que incluso públicamente se han pronunciado en contra de las modificaciones que hizo el Senado, pues terminaron aceptando parte de que estos argumentos, el tema es como se están planteando. Y para nosotros es fundamental que hoy se pueda discutir una minuta, que además es un ejercicio inédito, porque generalmente se hace cuando es la Cámara Revisora y hoy se está haciendo en un retorno. Entonces, decir a ustedes que lo que nosotros hicimos en una primera parte en el Senado fue apegarnos al protocolo de Palermo, tuvimos uno de los instrumentos, uno de los tantos instrumentos internacionales, ese por supuesto como una de las bases fundamentales, y concretamente enmarcarnos en lo que el artículo 73 constitucional nos manda, revisar y definir los tipos penales. Esa es la discusión que está hoy en medios y que también está entre los que han trabajado durante muchos años el tema, más allá del tema mediático, los que han trabajado también con toda seriedad en la atención a víctimas, pero especialmente en la Procuración y Partición de Justicia. Nosotros tomamos como base los tres fundamentos que establece el protocolo, que es la acción, que es la trata de personas, cómo se define, cómo podemos nosotros plantearla para definir el tipo penal. Segundo, cuáles son los medios que se utilizan para cometer este delito, que no son delitos, es un solo delito y hay concurso de delitos, que es otra cosa distinta o por lo menos así lo interpretamos en el Senado. Y los fines de la trata de personas, que generalmente es la explotación con distintas modalidades. Eso fue lo que nosotros hicimos para establecer concretamente en el artículo 10. ¿Por qué queremos empezar con el asunto del artículo 10? Porque para nosotros, y hoy lo definía perfectamente una de las panelistas, el artículo 10 es el corazón de la definición del tipo penal para poder dar paso al resto de los tipos penales que pueden establecerse ahí en estas modalidades. Y así quisiera plantearlo y poner sobre la mesa. Se ha discutido mucho sobre qué esta ley puede beneficiar a tratantes y muchas veces lo han planteado así quienes han hecho argumentos, incluso lo han escrito en sus twitters y en algunos otros artículos y demás. Y nosotros lo que hemos planteado es que nos digan en qué parte de los artículos, en dónde se beneficia y cuáles son los puntos que estaríamos nosotros argumentando, porque acusaciones y aseveraciones de esa naturaleza no sólo lastiman la integridad de las personas, sino también lastiman la institucionalidad. Y lo que nosotros como senadores hemos logrado en una reforma que, a diferencia de la Cámara de Diputados, aquí se aprobó por unanimidad de los senadores, de los 128 senadores, y no hubo una sola reserva en la Cámara de Diputados, sí hubo reserva de más de 40 diputados, casi 50, del tipo penal, concretamente en el caso del tipo penal 10. Y bueno, sobre eso quisiera que pudiéramos ir abundando y pedirles a todos que fuéramos, sé que lo son porque conozco a varios de ustedes, responsables en el tema del manejo de la información y que nos fuéramos específicamente a la parte, si Javier me lo permite, a la parte técnica, jurídica, sobre el propio documento que ustedes tienen ya en sus manos y que tiene la comparación de cómo está la ley actual, cómo modificó el Senado y cómo nos manda y nos regresa a la minuta la Cámara de Diputados. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias, gracias, senadora. Incluso podrán ver en la pantalla que hay algunas de las diferencias, de los elementos que han planteado senadores y lo que han planteado diputados y algunas definiciones y cambios. Hablamos mucho, hablamos mucho de los verbos esta mañana, ¿no? Hoy se hablaba. Bueno, entonces, si les parece empezamos, entonces les pido cinco minutos más menos, ¿no?, para que podamos iniciar el debate. Entonces, doy algunos datos de su currículo, no sé que es muy extenso, entonces, nomás para ubicar también para el público que nos sigue en el canal del Congreso. El maestro Carlos Ortiz Camacho, él tiene maestría en Derecho Penal, bueno, tiene la licenciatura, pero tiene la maestría en Derecho Penal con especialización en Ciencio Jurídico Penal impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestría en Sistema Penal Acusatorio y maestría en Juicios Orales en el Instituto de Estudios Superiores de Derecho. ¿Cuándo fue esto? Acaba de terminar. Acaba de terminar, sí, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Estamos en eso, sí. Una terminó hace dos años, la otra la acaba de terminar hace seis meses. Muy bien. Bueno, tiene una amplia experiencia laboral, pero creo que vale la pena hablar de dos mil días para acá porque eso actualiza mucho, ¿no? El 31 de marzo, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de marzo del 2012, desempeñó el cargo de fiscal adscrito a la Coordinación General de Apoyo al Proceso de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, del 16 de abril del 2012 al 2014 de julio, el cargo de secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia adscrito al Juzgado 69 Penal del DF y a partir del 12 de agosto del año en curso, bueno, del año pasado, más bien desempeñó el cargo de juez interino en el juzgado 69 Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Sí, sí. Bueno, es importante. En la mañana, fíjate, en la mañana estaba sentado ahí mismo también un juez. Exacto. Así, o sea que bueno. Entonces, adelante, Carlos. Gracias. Bueno, pues siguiendo los lineamientos que han planteado hoy, que nos vamos a enfocar al artículo 10, yo quisiera hacer una puntualización. La esclavitud moderna, o como muchos le llaman a la trata de personas, es un tipo que, como bien lo apuntó la maestra, tiene diversos delitos conexos, que forman un delito único. Sin embargo, en el artículo 10 que propone la Cámara de Diputados, señala como un núcleo verbo rector que somete a una explotación, que someta a una explotación a una persona. Aquí es lo preocupante, de manera personal, y me hago responsable de esta situación. Para mí, la trata de personas, se tienen que ver tres aspectos fundamentales. Vamos a ver que son los actos, en otras palabras, diría mi mamá, y dímelo en latín que entienda, el enganche, el enganche como esa forma, ese primer acto que nos va a configurar ese delito. Los medios utilizados, que no es otra cosa más que la forma en que se engancha, y los fines y objetivos, esas formas de explotación. Como ya lo dije, hablar de las formas de explotación en el momento de hablar del núcleo verbo rector de la conducta, pues sería tanto como, para no entrar en analogías, toda vez que nos encontramos en un debate jurídico, en lo particular se me hace desafortunado. Ahora bien, en cuanto a los medios utilizados, aquí nos habla de algunos que, por su complejidad, quedan inmersos en otros. Yo, en la práctica penal, me he encontrado que, pues primero van por la señorita, por la muchacha, por la doncella, por la persona del sexo femenino y para hacer actuar, ahora sí que para aplicar la equidad de género por la mujer a su pueblo. La conquistan o simplemente se la roban, como anteriormente decían en los pueblos, la traen de estados en estados. Y, por último, pues ya le dicen, ¿sabes qué, mi hija? Pues, ¿qué crees? Que ya me cansé de mantenerte 15 días, un mes, ahora tendrás que trabajar. Esos medios utilizados no siempre se trata de nada más del convencimiento. A veces pasa a los actos de golpes, al uso de la fuerza, a las amenazas y a muchas situaciones. A muchas situaciones que realmente demuestran que la propia sociedad, no todos, pero algunos miembros de la sociedad van en decadencia. ¿Qué pasa con este fenómeno? Yo recuerdo la primera discusión sobre trata de personas, de una persona que a lo mejor estuvo por la mañana, la historia de Carlos, decía, es que es importantísimo que el Estado tutela todas estas conductas en donde el ser humano, más allá de la explotación del hombre por el hombre, busca la esclavitud del hombre en beneficio propio a través de cualquier medio. Entiéndase por cualquier medio que tienen que ser ilícitos, a fines ilícitos, como el obtener un empleo remunerado con las condiciones de ley, esa situación es explotación, esa situación está permitida. Entonces, que todos en este país, gracias a Dios, todos tenemos la oportunidad de salir adelante, de capacitarnos y buscar mejores condiciones de ingreso. Por otra parte, creo yo que la minuta que presenta la Cámara de Ciudadanos, en donde habla para sí o para un tercero, quedan inmensas cuestiones de autoría y participación, que propiamente dichas ya están referidas en el artículo 13 del Código Penal. Pero, más allá de esto, a mí lo que me preocupa es que la minuta de la Cámara de Diputados habla, comete el delito de dudas de personas que someta a una persona a explotación, dice, someta a explotación a una persona, ya se me anteamanaza su uso de fuerza. O sea, tiene que hablar de la finalidad antes que de los medios comisivos. Entonces, ¿dónde queda precisamente ese núcleo verbo rector? Esa conducta que nosotros en la práctica necesitamos acreditar. Yo primero voy a tener que acreditar que se da esa explotación y posteriormente a ver cómo se dio. Yo creo que por técnica jurídica lo que tenemos que hacer es retomar los fundamentos que en algún momento planearon muy bien los legisladores. En aquel 168 reformado, en donde hablábamos de elementos del tipo, yo creo que primero tenemos que buscar esos elementos del tipo y configurar esa norma en abstracto, buscar el deber de acordar normas con suficientemente generales y abstractas e impersonales para promover y respetar la igualdad formal entre todos los seres humanos. Es igualdad formal que lo plantea también la Cámara de Diputados al decir, es que buscamos la dignidad de las personas. Dije, caray, y ahora como juzgador, ¿cómo voy a hacer para acreditar la dignidad de las personas? No ese es el fin último de la sociedad, no es la dignidad lo que ya a través del artículo reformado de la Constitución, el artículo primero es lo que busca, no es la dignidad lo que todos perseguimos en este México, no es la dignidad lo que estamos consiguiendo. Para eso creamos las instituciones, para la dignidad. Yo creo que el bien jurídico o tutelado, que no es otra cosa, sino que la norma en abstracto configura, no va encajado a buscar la dignidad, sino que tiene que ir, yo creo que la libertad propiamente, propiamente esa libertad de las personas. ¿Por qué? Porque la dignidad de nuestro fin último, que buscamos con todas y cada una de las normas, en la aplicación, en el ámbito de nuestras responsabilidades, ahora que nos dan precisamente ese control difuso, nos dan esa oportunidad de buscar esa ponderación de derechos, buscar la dignidad, yo creo que es nuestro fin último, y agarrar esa dignidad como parte de un bien jurídico o tutelado en un bien en un delito, en un tipo personal en específico, si se me hacía complicado, sobre todo para mí, hacer una valoración, hacer ese juicio para poder decir, además, a todos estos elementos de prueba y a estos hechos, considero que se configura este tipo y por tal, tal, se lesiona el bien jurídico tutelado en este ámbito de aplicación. ¿Qué más puedo decirles de esta situación? A mí, la verdad, lo preocupante también, sobre todo del artículo décimo de la Cámara de Diputados, es una situación, dice, en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación, dije, Karen, ¿la explotación tiene modalidades o el delito persigue un fin? Es precisamente evitar esa explotación. Dije, Karen, yo me quedé y reflexioné en esta situación, y perdónenme lo que le voy a decir, pero cualquiera de las siguientes modalidades de explotación, se me hace muy ambiguo. No obstante, sí tengo las modalidades, ¿sí? Y sí tengo para qué es lo que quiere tutelar ese delito, y también sé lo que quiere hacer esa finalidad. Sin embargo, no encuentro, no encuentro esa interacción entre la explotación, que dice que es nuestro verbo rector, y también en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación, digo, ¿no es lo que están pidiendo que se tutele como conducta? Entonces, esos son los apuntamientos en un primer momento que quisiera realizarles. Yo sé que la trata de personas en este momento se está volviendo un fenómeno complejo, día con día ha avanzado más. Nosotros cada día, digo, en lo particular, tengo un juzgado especializado en mujeres, no en juzgados especializados, pero en este por cuestiones de género, atiende puras mujeres, atiende mujeres. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Las mujeres cada día, digo, nada más fue que tantitito le enseñaron a los hombres, pero también ellas buscan esa situación. Ya también van y tratan de convencer a las personas de que vengan a trabajar con ellas en un primer momento, a lo mejor como servicio doméstico, y posteriormente le dicen, ¿qué crees que esto deja más? Si ellas dicen, oye, me quiero regresar a mi pueblo, pues ellas también señalan, oye, pues, ¿qué crees que aquí ya te puedes regresar? Ya te invertí, ya te gasté, ya te viste, ya casi, ya te, este, pues ya te quité la ropa típica de tu pueblo, y ahora tendrás que trabajar con las mujeres. Entonces, al ratito va a llegar unas personas, y esa situación es la que, sobre todo, cuando ya, digo, ya no hablemos de delincuencia organizada, ya cuando la situación baja a las personas en común, y es donde dice la situación, el tipo penal, yo creo que sí tiene que buscar esa igualdad formal de las personas. Yo creo que el tipo penal, sobre todo en las hipótesis que plantea la Cámara de Senadores, que consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, detenga y entregue, oculte, reclute y transfiera a una persona con el fin de explotación social. Yo creo que, sin, digo, contadas las cuestiones que pudiésemos platicar de ello, se cuentan inmersas todas esas conductas de carácter impersonal y abstracta, o podrían llegar a configurar los tipos penales y buscar esa prevención general especial para que en el seno de la sociedad se dejen de cometer esos delitos. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Carlos Ortiz. Eso de estar ahí en el campo de batalla, ahí en los juzgados, se ven muchas cosas, ¿no? Se ven muchas cosas. Bueno, María Teresa Paredes, perdón, maestra Teresa Paredes Hernández, candidata a doctora en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, maestra en Procuración y Administración de Justicia por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, especialidad en juicio oral y proceso penal, acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INASIPE, y licenciada en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, igual también, Teresa, abrevió un poco tu extenso currículum. Y con esos datos, más esta actividad profesional y esta práctica por la cual estás siendo convocada, te damos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación. que se empoderan, porque efectivamente vienen muy dañadas, difiero sí de su dignidad humana, de su libertad, son seres humanos que a veces llegan a sentirse culpables, sucias, como si ellas lo hubieran provocado. Y eso se debe precisamente a ciertos criterios que a veces la propia sociedad va imponiendo. Se empodera y una vez que se empodera, las acompaño al proceso penal, las acompaño ante el Ministerio Público, las acompaño ante el juez. Y yo me percato de la insensibilidad de este tema, de todas las autoridades, pero sobre todo de que esta víctima es una víctima que nunca va a confiar en ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de ellas, el modo en que las somete el tratante es haciéndoles saber que tienen relaciones con las autoridades, que tienen contactos. Entonces, cuando ellas son rescatadas por la policía, ellas lo primero que dicen es que a lo mejor esa policía fue el que entró un día y cuando me escapé me regresó, o a lo mejor el Ministerio Público era cliente de donde yo estaba, o a lo mejor el juez, a lo mejor el magistrado, etcétera. Y hemos vivido casos en los que, desgraciadamente, efectivamente la víctima se encuentra con una de las tantas personas que la utilizó y que es una autoridad. Bueno, en esa tesitura, efectivamente, el artículo 10, el delito de trata de personas, es un delito de un resultado meramente formal. ¿Qué significa esto? Que no requiere un resultado como tal del delito, es un delito de resultado inacabado. ¿Por qué? Porque lo que se castiga realmente son los medios preparatorios que va utilizando el tratante para explotar a la víctima. Entonces, lo que se castiga es el que capte, el que enganche, el que traslade, el que reciba, el que acoge, etcétera, etcétera, a cualquier persona con la finalidad de explotación. Eso, tanto en el Tratado de Palermo, en el Protocolo de Palermo, como en la ley actual. Bueno, en cuanto a las reformas, la Cámara de Diputados retomó la inclusión de los medios comisivos en el artículo 10. Y esto, en 2007, la ley de 2007 ya tenía los medios comisivos, la ley de 2012 la quitó y ahorita otra vez se los volvemos a regresar. ¿Qué es lo que sucede con los medios comisivos? ¿Por qué nos ha causado tanto ruido? El tipo básico generalmente es muy simple, por ejemplo, el robo. El que desapodere a una persona de un objeto comete robo. La forma de cometerlo, si fue con violencia, si fue en un centro comercial, si fue en la calle, si fue en un vehículo, si fue en autotransporte, eso le da una característica diferente, se vuelve como un agravante, esos medios comisivos se vuelven un agravante. Al meterlos aquí, en el artículo 10, esos medios comisivos que en el tema de trata son el engaño, la seducción, la violencia, la vulnerabilidad, etc., 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 ¿Por qué complica la acreditación? ¿Por qué complica la acreditación? Porque a veces la víctima llega tan asustada al Ministerio Público que ni siquiera se asume como víctima. Y entonces ella llega y dice, no, es que el señor es mi esposo, y sí, pues es que yo trabajo prestando servicio sexual porque así le ayudo a la casa. Entonces, yo por eso le doy el dinero, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿cómo vamos a acreditar el engaño? ¿Cómo vamos a acreditar la violencia? Si ella ni siquiera se ha dado cuenta, no se asume. Eso por una parte. Por otra parte, al meter estos elementos al artículo 10, que son elementos esenciales, estamos hablando no de una traslación de tipo penal, sino de una supresión de tipo penal. Ojo, porque eso es muy delicado. El tema de supresión del tipo es muy, muy delicado. ¿Qué es lo que sucede? Estamos cambiando los elementos esenciales. Es decir, si antes la difamación era un delito, pero supongamos que se le hubiera agregado un elemento más que ahora fuera que la difamación causara un daño moral. Si antes el solamente hablar sin causar un daño moral era delito, al agregarle un nuevo elemento, estamos diciendo que el delito anterior, el delito previsto, ya no es delito. Esa es la supresión del tipo. ¿En qué nos afecta? En que mucha gente le vamos a dar la oportunidad de que intenten amparos con este argumento, supresión del tipo penal. Y con ese argumento es a criterio mucho de las autoridades, es dejarlo mucho a criterio de los jueces y es arriesgarnos a que con algo de corrupción, a que con algo de ánimo se salgan por la tangente con los amparos, los que ahorita están procesados o sentenciados con la ley vigente, porque estamos cambiando un elemento esencial. Entonces, estamos hablando de supresión del tipo. Eso es por lo que se ha sostenido que sí se deja a las personas, sí se podría dejar a las personas en libertad. Bueno, en el artículo 10 se metieron medios comisivos, pero en las formas de explotación, que ya es la forma sexual, la forma laboral, etcétera, etcétera, también se volvieron a meter medios comisivos. Entonces, un ejemplo es el inciso D del artículo 10, que el medio comisivo es la seducción y en el artículo 13, inciso D, también el medio comisivo es la seducción. Entonces, actualmente castigaríamos el hecho de que la captara y luego el hecho de que la explotara sexualmente. Al tener el mismo medio comisivo, subsume la explotación al delito de trata. ¿Por qué? Porque mi finalidad realmente es la trata y como yo exploto sexualmente, tuve que utilizar ese medio comisivo. Entonces, no se acreditan dos delitos, solamente se acreditaría el segundo, no la trata, solamente la forma de explotación, subsume. Enlistar los medios comisivos también me causa mucho ruido, porque lo estamos acotando y la delincuencia cada vez va progresando más. Y esto, recordemos que cuando se hace el protocolo de Palermo, se hace porque se dice que el delito de trata es el tercer delito a nivel mundial que le deja más dinero a la delincuencia organizada transnacional. O sea, entre países. Ahorita en Qatar 2015 se está proponiendo que sea el segundo, porque la delincuencia organizada ya le entró a la trata y entonces ya dice la delincuencia organizada. ¿Sabes qué? Es que me deja más dinero una chica, un ser humano, que cualquier droga. Me produce más. Entonces, ya le entra también la delincuencia organizada a esto. En esa tesitura vamos con cada vez más formas de la comisión. Por ejemplo, la trata por parte de la delincuencia organizada. Los emigrantes, los conacionales que van pasando por territorio mexicano, los capta la delincuencia organizada y los obliga a trabajar para ellos delinquiendo. Bueno, finalmente es una trata y aún no está totalmente prevista. Ni siquiera con las modificaciones quedaría totalmente prevista, porque solamente se prevé por lo que hace a menores de edad, pero no se prevé por lo que hace a los adultos. Y desgraciadamente los adultos también sufren de esa trata delincuencial. Bueno, por eso es que nos da mucho… no estamos de acuerdo con los medios comisivos, en el básico por lo menos, que es la trata. Ahora, por último, el artículo 19 de la ley es donde se castiga que un extranjero o un nacional venga engañado por un contrato laboral. Le ofrecen un contrato laboral y cuando llega resulta que ya no es un contrato laboral, sino ya lo tratan. Y entonces, esta situación, el argumento para solicitar que se derogue, que ni siquiera se está modificando, sino que se derogue ese artículo, que salga de… Es el siguiente, dicen, bueno, es que el incumplimiento de un contrato laboral es incumplimiento de un contrato de naturaleza laboral y no lo puedes volver de naturaleza penal. Entonces, yo quiero ver a la persona, al extranjero que viene y a la chica que es sometida o a la niña que se traen a trabajar de los pueblos, que le den permiso para que vaya a la Junta de Conciliación y Arbitraje a decir, vengo a reclamar mi incumplimiento de carácter laboral. Esa sería mi primera participación. Muchas gracias. Es interesante eso. Además, también, uno de los asuntos que en la mañana estaba es precisamente eso, que es la tipificación, ¿no? Es decir, cómo hacerle, ¿no? Y tampoco podemos victimizar a las víctimas, ¿no? Eso es muy dado en nuestra sociedad, por cierto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Licenciado Héctor Pérez Rivera. Héctor, es licenciado de la Facultad de Derecho de la UNAM, graduado con mención honorífica, especialista en derechos fundamentales en el proceso penal por la Universidad Castilla-La Mancha, España, diplomado por diversas universidades nacionales y extranjeras en temas de derecho internacional, de los derechos humanos y acceso a la justicia. Él también, bueno, fue profesor invitado en la Universidad de Texas, coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas allá en el ITAM y la Universidad de Michigan, por lo que ganó la mención especial del premio Hermanas Mirabal, banco de buenas prácticas en atención a la violencia contra las mujeres, especialista jurídico de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito en temas de derechos humanos, violencia de género y seguridad pública y consultor y asesor jurídico de diversas organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Héctor. Adelante. Muchas gracias. Quisiera aprovechar lo que han dicho mis compañeros. Sí, perdón, perdón. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Quisiera aprovechar algunas de las cosas que han dicho ya mis colegas que me presidieron, algunas con las que coincido ampliamente. Y quisiera también retomar la exposición inicial que hacía la senadora Dávila. Y efectivamente nosotros al principio de la reforma, si bien señalamos algunas fallas que tenía, porque como cualquier instrumento es un documento perfectible, sí nos parecía que había un avance, por lo menos desde el punto de vista nuestro, en la redacción del artículo décimo, justamente por retomar lo establecido en el protocolo de Palermo. Digo, yo soy una persona que está convencida de la utilidad de este instrumento, pero además de la necesidad de su aplicación por básicamente tres argumentos. Uno, el pacto a sus servantes, es decir, México firmó el protocolo de Palermo, México se obligó al protocolo de Palermo. Y además es bien interesante porque quien redacta el protocolo de Palermo y quien pelea por que quede como tal es la delegación mexicana. De hecho, me parecería que una voz importante a la que habría que consultar es a la doctora Olga Pellicer, que fue la que encabezó la delegación que redactó Palermo y que es una profesora muy distinguida en la universidad en la que yo colaboro actualmente. Dos, el régimen jurídico mexicano actualmente derivado del artículo primero constitucional pone a los tratados de derechos humanos en rango constitucional. En este caso, Palermo es innegablemente un tratado de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es el primer instrumento internacional de carácter vinculante que incluye un catálogo de derechos de las víctimas que se retomó posteriormente en el artículo constitucional apartado C y que también lo retoma la ley vigente. A mí me parece que esos son argumentos. Y finalmente, el artículo 3 de Palermo da una definición de trata justamente hablando de estos tres elementos y el artículo 5 da a los estados la facultad de regular el delito, pero en este caso es una facultad punitiva, es decir, de cómo va a penar el delito. Pero me parece que hay un consenso internacional respecto de lo que debemos entender por trata. Empezaba Javier preguntándonos, bueno, entendemos todo lo mismo por trata, la comunidad internacional entiende algo por trata y está plasmado en un tratado que tiene 163 ratificaciones. Es decir, me parece que hay un consenso sobre lo que entendemos por trata. ¿Es esto adoptable en nuestro sistema jurídico? Porque es una de las grandes preguntas. Mucha gente dice, bueno, ¿podemos trasladar Palermo a nuestro sistema jurídico el Poder Judicial de la Federación? Dice que sí, hay una tesis del Poder Judicial de la Federación en el cual se establece el noveno colegiado del primer circuito en materia penal, que establece que la definición de Palermo es perfectamente trasladable a nuestro sistema jurídico, retoma los tres elementos de esta tesis que a mí me parece una maravilla, pero además habla justamente de unos elementos que han estado comprendiendo mis compañeros y reconoce la multiofensividad del delito de trata de personas. Es decir, que es uno de los errores que sí tenía el proyecto anterior y es algo que se discutió mucho con los consultores que elaboraron el proyecto, porque se los centraban solamente en el libre desarrollo de la personalidad. Ahí me parece que hay cierto avance cuando en los diputados y ahora incluso se habla de la tutela de los derechos humanos, que es incluso lo que se desprende de Palermo y que además es lo que viene en la ley modelo de Naciones Unidas. Decía el primer ponente, bueno, la dignidad me parece muy ambiguo, lo creo igual, y decía, bueno, la libertad, pero es que es la libertad, la dignidad, la vida, la integridad y quizá el libre desarrollo de la personalidad, que en qué conjunto son, son derechos humanos. En materia penal, los que llamamos bienes jurídicos tutelados en estricto sentido son bienes, son derechos humanos, vida, libertad e integridad. Y así, y esta tesis a la que hago referencia lo retoma de esa manera, que a mí me parece muy interesante. Que a mí aquí justamente, y es donde me causa mucha confusión, cómo viene la minuta de la Cámara de Diputados. Efectivamente coincido con los ponentes. Incluir la explotación, que es el fin, como verbo rector me parece una barbarie, por decirlo de alguna forma, me parece una barbarie. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy claro, la trata es el verbo rector, el medio, el fin. En este caso, poner el fin como verbo rector y borrar los verbo rectores me parece efectivamente una aberración jurídica. Pero la minuta trae otra segunda aberración, que es que redefine el tipo y lo regresa al de la ley vigente. Es decir, define trata, enumera las formas de explotación y luego la vuelve a definir y le da una penalidad en el mismo artículo. Párrafos después, eso me parece insólito. Por no decirlo de otra forma, me parece insólito. Ahí, en este sentido, me parece que sí tiene algún aspecto positivo este artículo 10, que es el último párrafo. ¿Por qué? Porque lo armoniza con el artículo 73 constitucional. El 73 es muy claro, dice, el Congreso Federal tendrá facultades para legislar en materia de secuestro y trata de personas. Y entonces, y es muy claro y es algo muy claro en materia internacional, donde termina la trata comienza la explotación, que son estos llamados delitos de explotación. Me parece interesante para poderlo ajustar con el 73 constitucional que este proyecto de la minuta diga, bueno, los delitos en materia de trata de personas, ajustándolo con el 73, son estos. ¿Por qué? Porque sí había esa confusión, incluso era inconstitucional que se enumeraron una serie de catálogos de delitos que en estricto sentido no eran trata, sino explotación. En ese sentido. Hay, o el planteamiento que hacía la maestra Paredza me parece muy interesante, que es justamente el tema de la inclusión de los medios comisivos. Ajustándonos a Palermo, tendrían que estar los medios comisivos. Sin embargo, la ley modelo de Naciones Unidas da la posibilidad de que no se incluyan y señala un par de ejemplos de países donde ha sido exitoso operativamente hablando la no inclusión. Es decir, me parece que el tema que pone en la mesa la maestra Paredza es muy interesante. A mí me parece que deberían de estar, pero incluso el guardián de Palermo, que es UNODC, abre la puerta a que por algunas razones pudieran incluirse y da algunas opciones exitosas. Eso me parece que habría que debatirlo a mayor profundidad, justamente por los temas de traslación y supresión que menciona la doctora Paredza, que me parece interesante. El tema de la investigación y de quién lo tiene que acreditar, me parece que no es un tema en la mesa. ¿Por qué? Porque eso no lo tiene que hacer la víctima, lo tiene que hacer el agente del Ministerio Público y además los propios manuales de UNODC. Perdón que regrese tanto de UNODC, pero es el referente internacional. Los manuales hablan de la investigación proactiva, es decir, que tendría ya que la Fiscalía tener una investigación muy bien armada para saber quién es víctima y ir respecto de esas víctimas. Es decir, esta técnica de, bueno, llega un operativo, recojo a todas las personas y en el acto empiezo a investigar quiénes son víctimas y quiénes no, me parece que va en contra de los estándares internacionales. Finalmente, ahí me sumo a lo expuesto por la maestra Paredes, efectivamente, y ahorita me llamó mucho la atención que ella lo mencionara, efectivamente, la fracción séptima del artículo décimo sí dice utilización de personas menores de edad en la delincuencia organizada. Ojo, ese es un dato, sí lo restringe la fracción séptima, lo acabo de revisar textualmente porque quizá le había hecho yo una lectura mucho más superficial, pero ahorita el comentario de la maestra me hizo voltear a ver el artículo, lo revisé ahorita y efectivamente lo dice. Entonces, ese es otro tema que me parece que habría que debatir y revisar. Muchas gracias, espero no haber abusado del tiempo. No, no, te digo que soy barco. No, no, muchas gracias, Héctor, al contrario, es que están ahí dos o tres variables que se repiten de la mañana. Y además también algo que yo creo que les agradece a las senadoras y yo en lo personal es que si estemos en este tema, que es tan importante para definir, porque el asunto social y político, que no está exento de lo técnico, requiere buenas definiciones para poderse revisar, para ver. Bueno, gracias, Héctor. Rubén Quintino Cepeda es profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Bueno, tiene una larga lista de libros, destaco algunos, si me permites. Entonces, propuesta de legislación tipo en materia de secuestro, que no está nada lejos de lo que estamos hablando, ¿no? Y otro, de este había oído, el de la impostergable unificación de los códigos penales de la República Mexicana. ¿Cuándo empezó? En 2008, ¿no? Empezó aquella vieja. Sí, la de proceso. El penalti todavía no. Se supone que el año que entra ya tenemos que hacer algo, en el 16, ¿no? Manual de Justicia Penal para Adolescentes, otros, bueno, todos están de alguna u otra manera ligados. Ha estado como profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha adscrito a la Secretaría General Académica, ha adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría y fue, que sí es un gran mérito, la medalla Gabino Barrera. Esas son las que me dan envidia. Bueno, muchas gracias, doctora Belacta. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a continuar con la línea que desarrolló el primer ponente. Quizá están mostrando cierta distancia porque la dignidad humana es un bien jurídico y es un bien jurídico penal y quizá sea el más importante. Es más importante todavía que la vida. La dignidad humana es el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal. En cuanto al discurso de nuestra segunda ponente, escuché que se refirió a los delitos de trata como aquellos de resultado, así dijo, digamos, delitos de resultado inacabado. Esto me parece que puede traer repercusiones en la práctica porque los delitos de resultado, a mí me gustaría más bien que se identificara si es de resultado formal o de resultado material y relacionado con el bien jurídico, pues es muy importante. Miren, voy a tratar un poco de clasificar los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos pueden ser personales o suprapersonales, disponibles o indisponibles. Un bien jurídico suprapersonal como la dignidad humana tiene que también ser un bien jurídico indisponible y por eso el consentimiento de una persona víctima de trata no puede excluir el tipo penal que se le atribuye. Ahora bien, en atención a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, pues es importante que atendamos al resultado formal o material porque si nosotros tenemos un resultado, digamos, material en la trata, tendríamos que aplicar las reglas de la comisión por omisión y en cambio si tenemos un resultado formal aplicaríamos las reglas de omisión simple. Ahorita vuelvo a ese tema porque la minuta de la Cámara de Diputados establece que prácticamente todos los delitos aquí contemplados son susceptibles de cometerse en forma de acción dolosa de modo y manera que no habría un solo caso donde se le castigue a una persona física o moral por omisión dolosa. Me parece que ese es el peor peligro de esta minuta porque si los delitos pueden ser cometidos en forma de acción o en forma de omisión y la omisión puede ser simple o comisión por omisión, pues deja estas modalidades fuera y los reduce solamente a los delitos de acción dolosa. Se puede subsanar esto fácilmente si nos referimos, por ejemplo, a la expresión acción dolosa la podemos sustituir con la frase conducta dolosa para que podamos abarcar tanto las acciones como las omisiones dolosamente cometidas. Por otra parte, quisiera hacer mención al bien jurídico y a los, digamos, como dijo nuestro último expositor, a los derechos humanos. Hay que ser conscientes que la ley todavía vigente de trata de personas establece que se tutelan o se protegen cinco o seis bienes jurídicos, entre ellos la vida. De ser así, para consumar cualquier tipo penal de trata, el sujeto activo tendría que matar, privar de la vida a su víctima para que pudiéramos hablar de un tipo penal consumado. Entonces, no podemos ampliar la tutela de esta ley de tal manera que se diga que protege la vida, la libertad, la integridad, el libre desarrollo, la dignidad. Más bien tenemos que acotar cuál de todos esos bienes jurídicos es el que realmente se protege y no abarcar, por muy humano que parezca, porque en realidad lo que estamos es creando un margen de impunidad amplísimo. Por eso creo que es mejor la postura de la Cámara de Senadores cuando en su proyecto anterior establecía que esta ley protege el libre desarrollo de la dignidad, perdón, el libre desarrollo de la personalidad que deriva de la dignidad humana. Me parece muy importante, ¿por qué? Para evitar lo que aquí se ha dicho, supresión de tipos penales. Miren, si yo tengo una primera ley y que es la ahorita vigente y que protege la vida, la integridad, el libre desarrollo, la libertad. Y después tengo otra ley que me protege, por ejemplo, únicamente el libre desarrollo de la personalidad, generaría impunidad debido a la supresión del tipo. ¿Por qué podría alegar supresión del tipo? Porque se suprime el bien jurídico que se protege. Por eso la necesidad de incorporar en esta reforma a la dignidad. Porque si vemos la que está vigente, no se hace referencia a la expresión libre desarrollo de la personalidad. Entonces, yo la verdad me pronuncio a favor de la propuesta de la Cámara de Senadores en el sentido de que esta ley de trata protege el libre desarrollo de la personalidad que deriva de la dignidad humana. Ahora bien, como ustedes saben, con el nuevo sistema de justicia penal se requieren cuatro elementos para llevar a cabo la clasificación jurídica de un hecho. Se requiere, por ejemplo, que el agente del Ministerio Público identifique el tipo penal que va a atribuir, que identifique el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Esos son los elementos de la clasificación de un hecho en el nuevo sistema de corte acusatorio. Pero hay que tener presente que no solamente las personas físicas pueden responder por el delito de trata de personas, sino también las personas morales, las personas jurídico-colectivas. Y estas personas jurídico-colectivas, así como está este proyecto, no van a poder responder en la medida en que los tipos penales están cerrados solamente a acciones dolosas. Estos delitos muchas veces los cometen las grandes empresas, las grandes personas morales o personas jurídicas, debido a que hay cierta omisión en las personas físicas involucradas. Y esas omisiones no están siendo contempladas en este proyecto. Dicho sea brevemente, jamás había visto en mi vida profesional que un tipo penal esté solamente ceñido a una forma específica de acción dolosa, porque ni siquiera permitiría la complicidad. Fíjense ustedes que la complicidad se puede llevar a cabo a través de acción o de omisión. Yo puedo ayudar a una persona a cometer el tipo penal de trata, ya sea a través de una acción dolosa, pero también a través de una omisión dolosa. Y cuando se reduce solamente a la acción dolosa, se reduce solamente a la forma de autoría dolosa y deja fuera un importante campo del comportamiento tanto humano como empresarial, que quedaría impune. Y la verdad sería una tristeza y una desgracia para el orden jurídico penal mexicano que esto pueda suceder. Es decir, no podemos permitir la trata de personas en aquellos casos de omisión simple dolosa. A mí me gustaría ver, por ejemplo, una clasificación jurídica en el futuro, digamos, para una persona moral bajo el siguiente rótulo. Trata de personas en su modalidad de… digamos, en cualquiera de las modalidades que tenemos aquí puede ser en la modalidad de prostitución ajena, consumada instantáneamente, donde intervino la autora directa en forma de omisión simple dolosa. Con esto quiero decir, mis queridos amigos, en conclusión, que es de plano inaceptable la propuesta o el dictamen de la Cámara de Diputados en el sentido de que solamente regula la conducta de acción dolosa y deja fuera un importante campo del comportamiento tanto de las personas físicas como de las personas morales. Allí tendríamos que incidir. En cuanto a la supresión o traslación de tipo, recordemos que una traslación de tipo significa trasladar la conducta al nuevo tipo penal. Y ese traslado, digamos, no tiene que ser un verbo típico rector igual al otro, sino que la conducta, de hecho, sea susceptible de trasladarse a este nuevo tipo penal. Entonces, no le encuentro mayor problema a la dificultad de la traslación del tipo penal. A lo que sí le encontraría dificultad es, por ejemplo, si yo quiero trasladar una conducta dolosa, omisiva, de un caso anterior, no lo podría trasladar a la conducta de acción dolosa. Eso se suprimiría el tipo, se excluye, digamos, la tipicidad y se genera un campo de impunidad tremendo. En el nuevo sistema de justicia penal hay que tener eso presente, y también en el sistema tradicional. Para clasificar un hecho, la gente del Ministerio Público debe tomar en consideración primero el tipo penal que va a atribuir, después el grado de ejecución. ¿Cuáles son los grados de ejecución? La consumación instantánea, la consumación permanente, la consumación continuada, la tentativa acabada, la tentativa inacabada, la tentativa acabada eficazmente desistida, la tentativa inacabada, eficaz o ineficazmente desistida. En este caso, pues la trata de personas admite tanto la consumación instantánea como la continuada, la tentativa acabada o inacabada. Incluso, ¿por qué no admite la tentativa acabada o inacabada, eficazmente desistida? Esos son los grados de ejecución. Ahora, las formas de intervención. Una persona puede intervenir en la realización de un hecho de trata, ya sea como autor o como partícipe. Si interviniera como autor, puede ser autor directo, autor mediato o coautor. En cambio, si interviene como partícipe, puede ser partícipe inductor, partícipe cómplice o partícipe encubridor. Aquí hay una dificultad porque, por ejemplo, el partícipe cómplice de trata de personas que intervenga a través de una omisión dolosa quedaría impune, porque los tipos penales aquí propuestos por Cámara de Diputados solamente prevén las conductas de trata a través de acción o acciones dolosas. Eso me parece que es injustificable de plano. Muchas gracias. Gracias, doctor. En la mañana platicábamos del caso que hablábamos de Zapopan, del asunto de la empresa coreana. Y entonces, con lo que estás diciendo, estaba como en el centro. El video que vemos es a trabajadores golpeando o intimidando o sometiendo a empleados. Entonces, aquí viene esta gran contradicción. Se hace la denuncia y en el momento en que se hace la denuncia se cierra el lugar y en el momento en que se cierra el lugar aparecen mil personas en la puerta que dicen, ábranlo porque ya me quedé sin trabajo. Ese es este asunto. ¿Te parece, senadora, que demos la vuelta y cerramos con toda la información? Si no tienes inconveniente. Para escuchar, si te parece a... Sí, adelante. Sí, no te importa. Sí. Y luego, nomás acércate un poquito el micrófono si no te importa, Alejandro. Con todo gusto. Sale. Y luego pasamos con Rafael y cerramos en esta primera ronda con la senadora Lucero Saldaña y con Adriana Dávila. Sale. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco el haberme invitado a esta mesa de debate. Es un tema por demás escabroso y difícil y que ha incursionado actualmente con una importancia por cómo ha crecido la delincuencia en este tipo de delito. Sin embargo, yo trabajo en PGR, soy coordinador de agentes del Ministerio Público. Nos enfrentamos con una problemática grave en la materia ya práctica de la ejecución de la aplicación de la norma. Bajo ese tenor, considero yo, a título muy personal, de acuerdo a la experiencia que tengo en el ejercicio, que la propuesta en el sentido de ambas cámaras, en el sentido de senadores y diputados, de agregar medios comisivos más allá de favorecer que la impartición y procuración de justicia sea eficaz, conlleva a un aspecto mediático de problema para acreditar todos y cada uno de los elementos en cuanto hacia los medios que se están planteando. En un aspecto amplio, actualmente la ley general, si bien es cierto el tipo básico lo señala de forma genérica, da la oportunidad debida de poder acreditar de forma, si bien no plena para un auto de plazo constitucional que en el sistema actual o un auto de vinculación a proceso en el sistema acusatorio, nos da la posibilidad como ministerios públicos a contar con elementos suficientes, necesarios, por el escaso tiempo que lleva la investigación a poderlos integrar y no dejar conductas impunes. ¿Qué es lo que implica? Por mayor seguridad y de acuerdo a las reformas constitucionales de derechos humanos, garantías al imputado y todo el sistema que nos está obligando en la actualidad de acuerdo al aspecto internacional, es necesario sí poner ciertos candados y cierta responsabilidad más en los tipos, pero obviamente ello no en perjuicio de las víctimas. Aquí considero y reitero y lo dejo claro a título personal que el incluir medios comisivos sí complicaría un tanto la posibilidad de tener una mejor efectividad en el delito de trata de personas en la forma que se está planteando por el momento. Como bien lo decía el expositor anterior, si bien es cierto en la de Cámara de Diputados nos constriñe y nos cierra a un aspecto de una comisión dolosa simplemente, también por cuanto hace a la de senadores nos limita radicalmente al incluir en el tipo básico los medios comisivos. Considero yo que debemos de dejar un apartado en términos generales por el tipo básico y en particular por cada una de sus modalidades sí ir señalando en específico cada uno de los medios que se tendrían que acreditar para el caso de la modalidad que estamos hablando. ¿Ello con qué finalidad? Realmente, como se comentaba aquí en la mesa, desafortunadamente de forma rápida el ver la intención real de las personas, obviamente el imputado o el probable responsable no nos lo va a señalar y muchas de las veces las víctimas por el temor, por la situación de amenaza que viene interna sin que se pueda acreditar de forma rápida, pues también nos va a limitar el poder llevar a cabo por supuesto una amenaza. Hemos tenido caso, actualmente tenemos un asunto en particular donde llegaron las víctimas, obviamente cuando las rescatan pues les dicen a los agentes aprensores que sí están obligados ahí, llegan al ministerio público y ante el ministerio público dicen no, espéreme, sí trabajo, sí me quitan cierta parte de dinero, pero yo gano más de lo que en cualquier otro trabajo tuviera, yo no estoy amenazado. Bajo ese tenor, si desde el inicio de acuerdo a este artículo décimo nos constriñen a acreditar la amenaza, el engaño, nos van a limitar la posibilidad de poder poner a disposición bien en el sistema acusatorio ante el juez de control a una persona o bien en el sistema actual el poder ejercer la acción penal contra el juez. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor la detención puede estar ajustada a derecho con todas las formalidades y legalidades, pero el problema va a ser cuando el juez valore todos y cada uno de los elementos donde vea que vamos a tener una supuesta imputación sin serlo de la víctima, una negación por cuanto hace al probable responsable o al imputado, o que incluso en más de las veces que estas personas ya se la saben, se reservan su derecho a declarar, al ser una garantía y un derecho constitucional, pero que va a impedir al propio Ministerio Público el poder acreditar aún de forma indiciaria estos elementos de medios comisivos. A mí eso es lo que me preocupa en relación a esta propuesta, no es mala y como bien lo decía el doctor, si bien es cierto nos dan la posibilidad de no incluirlos de inicio y ya tenemos antecedentes en relación a este hecho, no veo la necesidad por ahora realmente que tengamos que incluir unos medios que van a complicar propiamente la función investigadora y por ende incluso, no me dejará mentir el expositor juez, que también para incluso el dictado de una sentencia que ya se requieren elementos plenos de prueba para emitirla, nos vamos a ver imposibilitados y que conlleva que esto nos va a crear un grado de impunidad mayor de la que tenemos, con independencia de las eventuales situaciones que estamos viviendo que se pueden ver relacionados aspectos de corrupción, aspectos de favoritismo, aspectos de falta de apreciación o de debida comprobación, falta de técnica, no tenemos los medios ni los elementos suficientes todavía para poder tener como por acá decía el doctor una investigación científica que ya llegar directo al tener los elementos suficientes para detener y tener por acreditado quién es víctima y quién es probable. El probable sabemos, incluso nos han tocado casos en particular donde se cuelan y saben eficazmente cómo burlar la ley y se hacen pasar por víctimas y que complican bastante esta situación. Imagínense en un caso paráctico, en la teoría es muy bonito, se oye fenomenal una situación de esas, pero en la práctica aterrizar un aspecto de un medio comisivo no es tan fácil. Teóricamente es importante, claro que sí, pero también no debemos de perder de vista la objetividad, de forma objetiva, perdón, el aspecto de la acreditación y sí tenemos que velar si realmente tenemos un problema de fondo con este tipo de situaciones como decía la maestra en el sentido de que quieren proponer que sea el segundo delito ya por la magnitud y alcance y repercusión que ha causado, pues tenemos que poner una situación real y no complicar más lo que en sí mismo es el delito de trata de personas poniéndole medidas que van a complicar su acreditación y que a men de favorecer que realmente se obtengan resultados positivos vamos a estar aperturando una situación de mayor grado de impunidad. Es todo lo que opinar. Muy interesante. Debo ofrecerte una disculpa porque no di tu currículum inicialmente, lo que pasa es que como estábamos allá, pero sí es importante recordarlo, no tienes inconveniente. Es licenciado en Derecho de UNITEC, maestría en Derecho Procesal Penal, Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctor en Derecho Penal, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y actualmente, como él mismo nos lo dijo, es coordinador de agentes del Ministerio Público Federal. Qué chamba de ser esa, ¿no? ¿No, juez? Esas son de esas chambas complicadas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cerramos con los expositores, pero cerraremos formalmente con las senadoras. Rafael Estrada Michel, doctor, él es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, consejero en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abogado egresado de la Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, premio extraordinario del doctorado. Integrante del Comité Científico Cuaderni Fiorentini per la Historia de Penseiro Jurídico Moderno. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Más o menos. Este de la Universidad de Florencia, mira qué lugar, del Consejo Editorial de Meta Política y del Comité Científico de la revista Oasis, Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Académico de Número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y reitero, es el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Adelante, Rafael, y gracias. Muchas gracias, Javier, como siempre. Bueno, yo quisiera partir de la buena voluntad de ambas cámaras. Casi todo está dicho ya en esta mesa, pero creo que ahí una pregunta que tú formulabas al principio podría responderse así. Le entramos a la nueva ley, pues me parece muy claro que tanto la Cámara de Origen como la Cámara Revisora tuvieron muy claro que había que modificar, por lo menos el tipo penal, según decía la senadora Dávila. Y creo que también eso fue lo que se intentó en Cámara de Diputados, sin ninguna duda. Y también planteabas, estamos de acuerdo en lo que entendemos por trata y Héctor Pérez pues también nos aclaró prístinamente. No sólo estamos de acuerdo, sino que hay obligaciones a cargo del Estado mexicano para determinar lo que es la trata. Y bueno, el otro tema que es el de las modalidades de trata o los distintos modos en que puede presentarse la explotación, en fin, que ahorita vamos a eso. Y la pregunta no es inocua porque deriva en el fondo en la gran pregunta que es ¿puede el Congreso legislar en materia de explotación? Y curiosamente es la misma pregunta de la reforma energética. Es decir, explotación es un concepto jurídico. cuando yo digo que voy a explotar el subsuelo ¿estoy hablando de un concepto jurídico o el aprovechamiento vendría a ser el concepto jurídico, el beneficio que se obtiene en este caso de realizar conductas que tienen que ver con explotar, con someter a otras personas, a nuestros semejantes? En fin. Y tampoco es inocuo porque esta ley general distribuye competencias y desde siempre lo hace. Y entonces topamos ahí con el tema constitucional que yo sé que para los penalistas es un tema con que siempre los traemos con este rollo de las facultades y demás y ya dirán ya el federalismo ya estuvo suave, pero es una ley general. Y en ese sentido pues los estados de la Unión pueden decir válidamente oye, yo lo que dije en ejercicio de mis facultades de inordinación cuando reformé la Constitución es que podías legislar en materia de trata de personas, pero pues te estás metiendo como tú mismo señalas en materia de explotación. Por eso habría que ver cuál es la mejor solución para evitar, como decía muy bien el doctor Quintino, que es lo que yo creo que han buscado ambas cámaras, los márgenes de impunidad. Lo deseable conforme al protocolo asociado a la Convención de Palermo, esto hay que decirlo también muy claramente, es un protocolo que está asociado a una convención que tiene por objeto combatir la delincuencia organizada en los ámbitos transnacionales. Bueno, es que tanto verbos rectores como medios comisivos sean incluidos en el tipo de trata de personas y que de alguna forma medios comisivos y verbos rectores, para ser más claro, verbos rectores en la versión del Senado son conseguir, captar, enganchar, transportar, trasladar, alojar, recibir, retener, entregar, ocultar, reclutar o transferir a una persona con fines de explotación, lo dice la Convención también de Palermo, perdón, el protocolo asociado a la Convención de Palermo, el fin tiene que estar señalado, es una obligación a cargo de los estados firmantes, yo desconocía esto que nos ha dicho Héctor, que había sido una propuesta mexicana, pero bueno, pues cuanto más importante, si se peleó por eso, verbos rectores, medios comisivos que complican, desde luego la acreditación, pero hay una finalidad en complicar esa acreditación, una finalidad no de prohijar la impunidad, sino en mi concepto de generar condiciones para el debido proceso, aunque entiendo que tenemos que ser en estos sensatos y sobre todo los juzgadores tendrán que serlo a la hora de decir oye, me estás pidiendo que pruebe lo imposible, esto es una prueba diabólica, pero quiero destacar que es una obligación a cargo del Estado mexicano y que ya por la reforma de 2011 es parte del orden constitucional mexicano, interpretación conforme y en ese sentido fin, medios comisivos y verbos rectores tienen que estar incluidos en la tipificación de la trata de personas y de alguna manera iluminando todo esto los delitos de modalidades en materia de trata, si lo quieren ustedes decir así para no incurrir en el problema constitucional o de plano en la finalidad de explotación en todos los modos en que esta pueda presentarse. Yo creo que y coincido plenamente con el señor juez, la dignidad humana no sólo es un bien jurídico tutelado, es el bien jurídico tutelado y es el fin único por el que existe el Estado mexicano para acabar pronto, es la cláusula de apertura y cierre de todo el diseño constitucional y de todo el razonamiento constitucional y en ese sentido yo coincido con Rubén Quintino, no porque trabaja en el mismo lugar que yo, sino porque coincido y porque yo soy el director. Es decir, la solución que ofrece Cámara de Senadores es mejor porque impide que el Ministerio Público esté obligado a acreditar infinidad de extremos en torno al bien jurídico tutelado. Cuando se dice que la finalidad es tutelar el libre desarrollo de la personalidad que deriva de la dignidad humana, se está haciendo una reiteración porque a final de cuentas todos los bienes jurídicos tutelados de todos los códigos penales de la República y de todas las leyes en materia penal derivan de la dignidad humana, principio pro dignitate, quinto párrafo del artículo primero constitucional, pero no obliga a acreditar otros extremos. Tutelar los derechos inherentes a la dignidad humana, dice Cámara de Diputados, y el libre, y copulativo, el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, todos los derechos inherentes a la dignidad humana son muchísimos y esto puede llevar a extremos que en último caso lleven a la impunidad. La prohibición de la cosificación y la instrumentalización de las personas es lo que el principio pro dignitate establece, tutela, y en ese sentido me parece que nos bastaría con el quinto párrafo del artículo primero, pero si se va a establecer en la ley general pues mejor que se diga que se protege el libre desarrollo de la personalidad derivado de la dignidad humana. Y hay otra cosa muy interesante, muchas que ya fueron señaladas, señaladas sobre todo por la maestra Paredes y me parece que además se pueden retomar todo este asunto que mencionaba el doctor Quintino que en última instancia pues el problema es si estamos frente a un delito de peligro o un peligro o un delito de resultado. El hecho de que nos olvidemos de que se trata de un delito de peligro, como muy bien señalaba la maestra Paredes, se trata de castigar los medios preparatorios, en el fondo lo que nos interesa es que nadie haga esto ni siquiera en grado de tentativa, pero si hablamos de la trata como un delito de resultado y si nos olvidamos de los verbos rectores pues no se admite tentativa, no se admite complicidad y entonces volvemos a incumplir el protocolo asociado a la convención. Y el problema del concurso ideal también, que esa es una cosa muy técnica de los penalistas pero que es muy importante, si el orden de los factores aquí sí altera el producto, puede darse el caso de que se violen o se tipifiquen o se actualicen varios tipos penales con una sola conducta y que sin embargo no se vea agravada la pena o no haya un concurso en este caso de penas, lo cual vuelve a abrir la puerta a la impunidad. El hecho de establecer verbos rectores se hace para cumplir con las obligaciones del protocolo, para cumplir por tanto con la convención de Palermo y al eliminar los verbos rectores como elementos normativos podría entenderse que sólo se tipifica la explotación y entonces confundir, lo decía el maestro Carlos Ortiz, trata con explotación pues tiene sus problemas y tiene sus problemas graves de práctica penal y de procuración de justicia. Hay una cosa que me parece interesantísima de la propuesta de la Cámara de Diputados que es el declarar imprescriptibles ciertos delitos en materia de trata, creo que de esto sí no se ha hablado en la mesa, cuando la víctima sea una persona menor de 18 años o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, no tenga capacidad para resistirlo o cuando se trata de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Bueno, aquí cabría preguntarse si en estos casos el delito de trata de personas es un delito de lesa humanidad, que son los delitos, como todos sabemos, que no permiten la prescriptibilidad. Y yo creo que habría que cuestionarlo, no me cierro a la idea. El protocolo complementario de Palermo en principio establece, bueno, no habla de imprescriptibilidad, pero podríamos discutirlo y podríamos discutirlo en el orden constitucional mexicano. Ciertamente me parece que cuando hay un ataque sistemático y generalizado contra la población civil en este tipo de delitos y en otros muchos, pues sí estamos frente a un delito de lesa majestad. En fin, me gustaría, si me lo permiten, que se abriera el debate un poquito en torno a esta pregunta que entiendo que además ya se cuestionaron en la mañana de si lo que tenemos que hacer es distinguir con mucha claridad entre la trata y los delitos en materia de explotación o las modalidades en que puede presentarse esta trata, porque además ahí viene una reiteración, lo decía la maestra Paredes, lo decía don Hugo Alejandro, viene una reiteración de medios comisivos en muchos de los tipos asociados en que se desarrolla la ley. Y luego, pues ya para terminar, hablando de verbos rectores, hay una fe de ratas en el proyecto de la Cámara de Diputados en donde se retoman los verbos rectores, captar, enganchar, transportar, etcétera, aunque ya sin hacer referencia a los medios comisivos y sin calificarlo de trata de personas, es decir, sin tipificar la conducta. Y en este caso a mí me preocupa de nueva cuenta por prurito constitucional que el Congreso se estuviera excediendo en sus facultades. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Bueno, ¿te parece, senadora? Vamos cerrando. La senadora Lucero Saldaña, les informo, es integrante de la comisión, pero ha sido un factor, utilizaría esta palabra, un gran animador de esta discusión, reciente en su gestión como senadora, pero de toda la vida como persona. Así que, adelante, senadora, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que primero felicitarnos porque este debate socializa y es parte de los propósitos que queremos. El que aquí no solamente las personas que estamos sentadas, sino a través de estos medios de comunicación, Canal del Congreso, podemos llegar a que la gente también norme su criterio, opine, esté o no de acuerdo, es fundamental. Y creo que que debemos respetarnos efectivamente en las experiencias de cada uno, en sus profesiones, en sus puntos de vista, pero lo que quisimos es siempre buscar el bien mayor, o sea, siempre se toca algún interés y siempre podemos incurrir en destapar el lado de que la cobija no alcanza y sin embargo siempre lo que quisimos es buscar el bien mayor dentro de lo que es el fenómeno de la trata. De hecho, hablar de sólo asistencial, sólo cuando ya se da, pues bueno, ha sido un error tras error, lo que siempre hemos tratado es de evitar a que no se cometan, a que no haya necesidad de más refugios, decíamos, qué bueno que haya recursos, qué bueno que haya recursos para, pero la intención es cómo evitar a que haya más víctimas y el aspecto preventivo de nuestra propuesta tuvo ese enfoque, mucho de ver el que podamos al nombrar estos verbos que pues vienen siendo rectores pudieran evitar precisamente el fin que lleva lo que hoy entendemos como trata y para decir si todos comprendemos qué es trata, quizás esa definición de que es la esclavitud de estos siglos, la esclavitud moderna, todo el mundo entiende que es el esclavo y es precisamente la cosificación ya sea lucrativa o no lucrativa, pero sí el formas de dominio, de control que siempre han existido y que hoy vemos facilitados con una serie de elementos que se adicionan como las nuevas tecnologías que mencionábamos también en la pasada mesa. Yo aquí quisiera comentar, hay frases como que si las mujeres buscan o no buscan ser explotadas o continuar en esa situación, hay elementos que tienen que ver con aspectos estructurales de la cultura misógina, discriminatoria, que debemos comprender que la culpabilidad que a veces se les atañe a muchas de estas personas que dicen no, pues ella consintió, pues miren que su vida anterior o pues vestía de determinada forma, las niñas provocaron de determinada situación, entonces bueno, sí creo que estas cuestiones culturales tienen que estar contempladas en las leyes, es decir, no podemos pensar que partimos del mismo piso, del mismo contexto, toda sociedad tiene características inherentes, determinadas, tanto por su espacio geográfico, su clima, su religión, su historia y nuestro país efectivamente el tema de la trata, pues no solamente lo ve a nivel nacional, sino también a nivel internacional, por eso es que el fenómeno de la migración pues hoy cobra también mayor fuerza con relación a los temas de trata y yo traigo aquí que sí hay necesidad de subrayar que el fin es la explotación, pero que no podemos abusar precisamente de si legislar o no totalmente comprender una ley sobre trata con el concepto de legislar el delito de explotación. tanto Chile como Argentina como Colombia tienen sus leyes con algunas deficiencias y lo que se ve es que sí subrayan fines de explotación, pero por ejemplo no incluyen Chile en la explotación laboral, ahí no está en esta situación, ni la trata de personas interna, sino solamente la que es externa, o sea, hacia otros países. Vemos que no es un delito tipificado en Chile, por ejemplo, Argentina, pues tiene algunas cuestiones de su legislación, pero no tiene la política pública, los fondos suficientes, los temas de la investigación, de la persecución, todavía son muy incipientes y esto también nos ha preocupado a nuestro país, el poder abonar en que se vea de manera integral lo que sería el fenómeno para que tanto los gobiernos como la sociedad participe en el poder desde la prevención, la investigación, la sanción y por supuesto el control del combate a este tipo de fenómeno y delito ya. El consentimiento dado por la víctima de trata, creo que aquí veríamos la parte también cultural y entra en la perspectiva de género. Yo veo mucho de quienes están operando que se incurren en errores pensando en pero es que ella dice que está bien, que quién les va a pagar, ustedes le van a pagar, me piden que no haga esto, pero bueno, tengo esta necesidad y quienes han trabajado en cuestiones de víctimas saben precisamente que no hay una libertad desde que son explotadas, qué es trata también para ellas y a veces piensan, bueno, pues me quiere y es una forma de relacionarnos. Esto trastoca a las familias, también trastoca a los aspectos culturales, por eso lo subrayo. Por ejemplo, en Colombia no se habla más que solamente salida del país y no del tema de la trata interna. La Organización Internacional de Migraciones en Colombia implementa un programa integral de lucha y el objetivo es precisamente fortalecer de manera institucional esto de verlo como una política pública donde los gobiernos se coordinen entre sí. Sin embargo, vuelvo al tema cómo armonizar tanto los tipos penales con la situación, el contexto de nuestra sociedad actual y los instrumentos internacionales. Esto pareciera algo sencillo, pero no es replicar lo que a nivel federal hagamos en los estados y en los municipios, sino es cómo entender el contexto de esos municipios. Respecto a la imprescriptibilidad por ser un delito de lesa humanidad, el estatuto de Roma sí lo prevé, la trata de personas como de lesa humanidad. Los fines de la explotación, estamos hablando de la constitucionalidad, si el Congreso tiene facultades o no tiene facultades para hablar sobre los fines de explotación. Aquí nuevamente me permitiría invocar el principio de convencionalidad y sobre todo la reforma a los derechos humanos conforme al artículo primero de la Constitución. ¿Por qué? Porque el protocolo y la convención hablan de que los estados partes legislarán para castigar la trata, la explotación y las conductas análogas. Entonces, de ahí deviene la facultad, de ahí deviene la facultad y sobre todo porque no entraría dentro del cuadro de derechos humanos restringidos de alguna manera por la Constitución. Entonces, bueno, esa sería creo que por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, maestra, gracias. Ay, perdón, 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 solamente la última. La Cámara de Diputados, el hecho de que, digamos así, categóricamente, ya dejó de ser castigado lo que se prevé como trata en el protocolo, antes de la fe de Erratas, el último párrafo dice, y se empondrán de 20 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días de multa a quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entrega, oculta, recluta, transfiera a una persona con fines de explotación en los términos de la presente ley. O sea, sí se prevé las conductas que está abriendo el protocolo, que para este caso no se incluye, no se necesitarían los medios comisivos. Gracias. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, maestra. Vamos cerrando, Héctor, adelante, maestro. Muchas gracias. Quisiera solamente hacer referirme a tres cuestiones muy puntuales. Uno tiene que ver justamente con el tema de los bienes jurídicos tutelados, que originalmente no era el tema debate y por eso no abunde en ello. Sí me preocupa un poco el tema justamente relacionado con el tema del libre desarrollo de la personalidad, porque me parece que invisibiliza la multiofensividad del delito de trata. Esta multiofensividad es referida justamente por los principios rectores en materia de trata de personas y derechos humanos de la Oficina de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hay un documento muy amplio que nos va detallando este tema de la multiofensividad y justamente esta vinculación con los derechos humanos. Decían algún compañero, bueno, la vida, la vida no solamente es privar de la vida de alguien, la vida implica el bien jurídico de la vida, la vida digna o la vida libre de violencia. Esto está en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de México que es el caso González y otras que tuve el placer de ser abogado representante de las víctimas en ese caso. Ese fue un planteamiento que nosotros llevamos ante el sistema interamericano que el sistema interamericano retomó y que hoy sabemos deben ser consideradas por los jueces y autoridades mexicanas de manera obligatoria como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, hay amplio bagaje de cómo se pueden ir vinculando los bienes jurídicos tutelados. Sí es difícil, pero los jueces mexicanos lo han hecho. Tenemos ejemplos de sentencias, decíamos el noveno colegiado en materia penal y recientemente en un caso de una niña a la que vendieron por 500 pesos para que un sujeto la violara, efectivamente un juzgado del Distrito Federal sanciona y la sala reduce la pena a la mitad por considerar que el libre desarrollo de la personalidad era un bien jurídico menor. Se presenta una demanda de amparo argumentando la multidefensidad de la trata y su nexo causal entre el daño y la reparación que éste debe tener y el primer colegio en materia penal cambia el sentido de la sentencia y establece justamente la multidefensidad. Es decir, es difícil, pero los jueces mexicanos lo han hecho en ese sentido y tenemos las sentencias a disposición para consulta y debate en el programa que dirijo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Justamente la jurisprudencia que sea en referencia al libre desarrollo de la personalidad es una jurisprudencia en materia civil pero hay jurisprudencia en materia penal que establece la multidefensividad haciendo referencia a estos bienes jurídicos tutelados. Es decir, me parece a mí que sí es un tema que tendría que abrirse muchísimo más al debate bajo estos temas. Otro elemento, la trata de personas decimos coloquialmente es la esclavitud moderna, ni siquiera lo deberíamos decir coloquialmente, ya lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 6. En la primera línea, en la misma línea que habla de esclavitud habla de trata de personas prescribiéndolas y sabemos que en materia de derecho internacional la esclavitud es una norma de just cogens, es decir, una norma imperativa de derecho internacional general que está por encima de cualquier otra norma. Ahí un poco y me sumaría a la reflexión que hacía el doctor Estrada Michel respecto a si podría hacerse considerar en algún momento como un delito de la humanidad con menos en cuenta que se le equipara por lo menos en los instrumentos internacionales con el tema de la esclavitud. Hay un tema que a mí me preocupa mucho que se hacía referencia al tema de los medios comisivos y decía bueno, es que dificulta y no tenemos las herramientas para investigar, tenemos las herramientas normativas, el manual de investigación y autoaprendizaje se hizo en la Oficina de Naciones Unidas para México, es decir, es un manual pensado para México y además está el INACIPE que da unas extraordinarias capacitaciones, entonces yo creo que si los ministerios públicos y los secretarios del sistema de justicia requieren mayores herramientas ahí, ahí está el INACIPE, creo que tenemos la forma de generar este tipo de herramientas. A mí sí me preocupa mucho el vicio que tenemos el sistema jurídico mexicano de tener para investigar, a mí ese es un vicio que me preocupa muchísimo y que en teoría el sistema penal actual lo eliminará, pero efectivamente sí creo que tiene que haber una investigación previa antes de justamente empezar a detener personas y estar en contra, ahora sí, contra el término de las 48 horas. Otro de los grandes temas y me parece que es donde la ley hace un énfasis importante es el tema de identificación. Me parece que ahí sí tiene que haber un gran trabajo, pero me sumo mucho ahí con lo que mencionaba la maestra Paredes. La ley es muy joven, me parece que fue una ley hecha con buenas intenciones, que obviamente es perfectible, pero que efectivamente tenemos creo que más problemas de aplicación que de normatividad. Eso es también una realidad, es una ley que tampoco se aplica al 100 por ciento. El tema de la reparación del daño, la ley fija parámetros muy importantes de la reparación del daño, no hay una sola sentencia en México que retome esos parámetros de reparación del daño y esa es una realidad y en la ley también y ese es un tema que también deberíamos cuestionarnos en cuanto a la operatividad de la ley. Y finalmente, creo que retomar un tipo penal de un instrumento internacional sea hecho en México y sea hecho con éxito. Me refiero, por ejemplo, antes se cuestionaba mucho el tipo penal del feminicidio, decían, bueno, pero es que cómo los operadores de justicia van a incluir algo tan subjetivo como la causa de género, el móvil de género. Hoy lo hacen y tenemos fiscalías altamente exitosas, me refiero precisamente a la fiscalía del DF que tiene un alto índice de éxito comprobando el tipo penal de feminicidio donde México es un pionero y un referente internacional después de los lamentables sucesos que derivaron en el feminicidio en Ciudad Juárez. Ese juárez sale. Sería todo. Y luego también ahí traen en el ojo el Estado de México, ¿no? Entiendo que es otro tema, Pero también no por un gran tema. Doctor, adelante. Muchas gracias. Yo creo que habríamos que recordar de dónde previene la frasecita bien jurídico, aunque sea ya en la etapa de conclusiones para que quede claro. Es una frasecita la de bien jurídico que debemos a Carlos Binding en el año de 1872 y la retomó de Feuerbach en su origen en 1801 que definía a los delitos como el quebrantamiento de un derecho subjetivo público. Luego en 1834 Birbaum se refirió a los bienes que es lo que realmente se lesiona en todo delito. Esto lo comento porque realmente ya en materia penal en la práctica y lo saben aquí los presentes si yo me voy a referir a un homicidio que está consumado es precisamente porque la persona ha sido privada de la vida. Si me refiero a un caso de tentativa en un delito de homicidio es porque puse en riesgo la vida de una persona. La ley vigente sin embargo regula así dice la libertad el libre desarrollo no libre desarrollo de la personalidad el libre desarrollo en términos generales y después acota el libre desarrollo solamente para personas menores de edad luego la seguridad la integridad y la vida. Entonces tengan cuidado porque si en un momento dado prescinden de la palabra dignidad con estas reformas van a quedar impune debido a la supresión del bien jurídico en los comportamientos delictivos y podría aplicar en beneficio retroactivo a las personas y generar impunidad a todos los casos de los cuales ya se tenga conocimiento. Ahora bien voy a leer el artículo 10 de diputados para ver si se refiere a la omisión o a la acción. Dice artículo 10 comete el delito de trata de personas quienes flote a una persona ya sea mediante amenazas uso de la fuerza engaño seducción abuso de poder aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad ofrecimiento concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección influencia o autoridad sobre otra u otras formas de coacción en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación. No se refiere a la acción o a la omisión dolosa donde sí se refiere solo a la acción dolosa es en los artículos 12, 13, 14, 22, 24, 28, 30 y 31. Voy a poner un caso simple ahora sí que de manera simple y sin complicaciones pensemos en un recepcionista en un hotel él simplemente no interviene y se ve beneficiado de la explotación de la prostitución ajena no ha hecho una acción dolosa ha hecho una omisión ¿verdad? y no podríamos alcanzarlo con ninguno de estos ocho artículos toda vez que todos estos ocho artículos solamente se ciñen a la acción dolosa voy a poner otro caso más triste un tío ¿verdad? que se ve beneficiado de la prostitución de la que es objeto por otras personas la sobrina el sujeto el tío simplemente no interviene no hace nada a pesar de que tiene conocimiento y se beneficia de los hechos no lo alcanzo a cubrir con los tipos penales que aquí proponen en diputados artículos 12 13 14 22 24 28 30 31 porque son redacciones típicas que solamente castigan la conducta que es cuando se manifiesta en forma de acción dolosa hace falta quizá recordar el origen de la comisión por omisión y de la omisión simple que está en 1840 y que se debe a Richard Luden entonces mis queridos amigos si hay que tener un poco de técnica pues esta no es técnica legislativa porque la técnica legislativa sí podría ser lo que hemos estado aquí discutiendo acerca de que si va en qué orden los elementos subjetivos específicos los medios comisivos o los verbos típicos rectores eso quizá sea técnica legislativa pero me parece mucho más de fondo simplemente que no se constriña el castigo de este comportamiento solamente a cuando una persona manifiesta una conducta de actividad o de acción dolosa las personas morales ahora que van a ser penalmente responsables y que ya lo son conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales porque una persona moral ya puede ser imputada acusada imagínense ustedes para llevarla solamente por acciones dolosas porque no integraron también la posibilidad de que estas personas morales puedan intervenir en forma de omisión dolosa cuando se aprovechan de la digamos de la comisión de este tipo y de las ganancias que genera la trata de personas basta simplemente sustituir la palabra acción por la de conducta para que abarque la acción y la omisión bueno pues mis queridos amigos eso sería todo de mi parte esperamos que este no pueda no pueda no pueda ser de alguna manera ojalá que sería uno de los monstruos jurídicos que jamás deben venir a este mundo bolas dirían este si pues si adelante a ver ahorita ahorita vemos si no te importa maestro un poquito acercarlo gracias gracias este escuchando todos los puntos de vista considero que son muy importantes quiero aclarar un punto que dijo la senadora Adriana yo vengo a expresar mi punto de vista particular sin poner duda cualquier situación de mando superior en PGR vengo a título personal no vengo a nombre de representación de institución alguna si es importante mencionar en el ámbito académico y en la práctica podemos tener diferencias y no por ello estamos bien unos o estamos mal otros es respetable la postura de cada uno de nosotros en ese tenor aclarado ese punto yo me vuelvo a mantener y no por terquedad si entiendo bien que de acuerdo al principio de convencionalidad tenemos que estar al día respetar tratados de progresividad en base al principio y yo creo que lo estamos haciendo y México de una u otra forma ha creado nuevos mecanismos que a la vez son buenos pero también tienen deficiencia una modificación a la ley ahorita en los términos que estamos planteando yo considero y vuelvo a reiterar a título personal que no podemos ir de un aspecto específico a otro más específico como se pretende ahorita con la reforma de esta ley general yo considero que tenemos que ir de aspecto general a un particular ir señalando puntos en específico que es esto no podemos ceñir desde un principio y cerrarnos en concreto como nos lo señala el artículo 10 de aventarle todo medios comisivos conducta fin toda la situación complicando más la efectividad de una ley es opinión ¿qué es lo que llevo? no estoy en contra de lo que dice el maestro Héctor en efecto tenemos un instituto que nos da capacitación tenemos medios que nos pueden ayudar desafortunadamente en la práctica y de acuerdo a lo que nos establece la ley que si es un lineamiento a seguir nos va complicando de acuerdo a la problemática real si bien es cierto el protocolo nos da una definición y que queremos aterrizar en el artículo 10 contemplando todos los elementos también lo es que en su artículo quinto nos señala la facultad que tienen y tenemos que observar realmente no por cuanto hace al protocolo lo estamos cumpliendo pero tenemos que ver en específico la problemática de cada entidad de cada país que nos está presentando cómo está operando y qué problemas nos representa el incluir de un solo golpe muchos elementos que a la postre nos van a complicar la acreditación y si bien es cierto es bueno el espíritu de los legisladores en ir mejorando esto no con ello vamos a complicarnos de una forma sistemática con más elementos que los que ya tiene la ley ahorita como bien se decía en la mesa si la ley de 2007 nos dio una complicación y que fue modificada simplemente pasados cinco años al 2012 con la nueva ley que está recientemente en pañales y volver a un aspecto de retroceso poniéndole más obligaciones ilimitantes en perjuicio tanto de víctima como de la propia autoridad nos va a conllevar un problema mayor de por sí vuelvo a reiterar es un delito complejo que realmente la gente tiene miedo incluso de denunciar por el temor a la represalia no es nada más que me hagan a mí algo sino que me le hagan a mi familia y las consecuencias mismas que traen y otro aspecto fundamental que también se ha perdido de vista en este punto la misma necesidad o la falta de oportunidades conlleva a que sean fácil las víctimas enganchadas y se engañen ellas mismas creyendo que es benéfico hemos tenido casos en específico a donde la víctima nos señala es que yo en mi pueblo ganaba cinco pesos al día acá me llevo cinco mil pesos diarios si me explico y más allá de verlo como un perjuicio para ellos lo ven como un beneficio y eso nos limita y nos ata y reitero no es por ser por ponerme en aspecto pesimista yo creo que entre más simplifiquemos la situación de una tipificación va a dar más oportunidad a tener mayor efectividad para combatir a la delincuencia y más en este tipo de delitos entonces yo sí considero no lo veo mal el artículo décimo yo lo único que sugeriría que los medios comisivos como lo tenemos más adelante llevarlos y señalarlos de forma específica a cada una de las conductas no al tipo general no al delito en general eso sería mi aportación que pudiera hacer y que sugeriría no digo que sea malo porque de una u otra forma la ley actual de todos modos contemplan los medios comisivos nada más que de una forma la ley actual nos da una generalidad y nos va particularizando que aún así es difícil pero si desde un inicio iniciamos con muchos tropiezos y con muchas trabas nos va a conllevar a una consecuencia mínima este misma de que no podamos acreditar desde el inicio del arranque de la investigación la acreditación de estos tipos penales es todo muchísimas gracias muchas gracias maestro gracias cerramos Rafael doctor Javier muchas gracias cuatro cosas muy rápidas esta última propuesta del maestro Sánchez Rodríguez creo yo que habría que analizarla muy a fondo porque quizá abra las puertas a que opere verdaderamente el concurso de delitos al que ya nos hemos referido habría que pensarlo creo que es una propuesta muy a tomarse a consideración otra cosa que para mí queda en el tintero y que me parece también imprescindible que lo discutamos y sobre todo que se discuta en sede jurisdiccional es aquello a lo que se han referido los profesores Paredes y Quintino en el tema de supresión del tipo penal porque sí sería realmente desilusionante que a través de la concesión de amparos es un tema jurisdiccional pero le diéramos vuelo a la hilacha con la impunidad el tema que señalaba Rubén Quintino acción omisión y yo me permitiría agregar comisión por omisión por la situación de garante que tienen determinadas personas padres de familia servidores públicos etcétera no es ni mucho menos un tema menor creo que tiene toda la razón el doctor Quintino y por último lo que han señalado las senadoras y lo que planteaba la senadora Saldaña creo que con una precisión absoluta que combate mejor la impunidad considerar la explotación como un delito o como un fin del delito de trata bueno me parece que es la pregunta que habría que hacer la de los 64 mil pesos sí porque estaba también esta otra parte de los delitos ahorita haciéndome referencia maestro de lo que a menudo pasa es que sí se pueden denunciar los delitos que hay gente que mujeres que hacen la denuncia pero cuando ven lo que les viene en términos de su vida privada más allá de las seguridades y qué voy a hacer con mi marido en la cárcel y ahora cómo le hago yo para que ese hijo es un atenuante muy fuerte bueno vamos cerrando senadora adelante con gusto bueno creo que podemos decir varias cosas uno estamos escuchando temas reiterados temas que ya sabemos que van a estar nuevamente en la controversia si medios comisivos están en donde el tema no solamente de evitar la impunidad sino prevenir que es algo relevante importante el bien jurídico tutelado que aquí también se ha subrayado se ha explicado y reitero siempre la el reconocimiento a la lucidez a la memoria que tiene el doctor Rubén Quintino que fechas exactas bueno ya nada más faltó la hora pero sí creo que esto nos refresca a todos que necesitamos ver realmente el origen de las palabras de los conceptos para poder entender si estamos confundiendo si estamos construyendo en lo positivo si estamos mal usando mal interpretando pero al fin y al cabo la gente la sociedad bueno pues lo que quiere es el que podamos dar un instrumento más que garantice sus derechos que garantice el castigo y también el derecho a el poder tener reparación del daño no hemos hablado de varios temas en esta mesa que la ley ambas cualquiera incluye temas importantes y entonces no sabemos si se está de acuerdo o no se está de acuerdo como por ejemplo la utilización o el reclutamiento de personas en conflictos armados que este ese es un tema que viene con lo que se entiende como servicio forzado los matrimonios forzados que bueno pues también estaban desde un principio pero culturalmente se sigue cobijando el embarazo forzado y hubo derogaciones que pareciera todo un artículo que nos olvidamos y la verdad es que como está mejor protegido en otra ley como la ley federal del trabajo o la salud ley de salud donde estuviera mejor para no confundir al juzgador se deja en la ley que le corresponde donde había mayor garantía pero sí creo que ante los vicios reales que se tienen en la práctica no podemos decir pues no en México no se va a poder como aquí se ha dicho si creemos se pensaba que iba a ser un escándalo un desastre si las mujeres votaban hoy ya no es esa la inquietud hoy se habla de que qué va a pasar con la paridad y que qué barbaridad invasión invasoras de los espacios al ratito ya no va a pasar gran cosa entonces sí esos temores que luego tenemos a que porque la cultura porque no se usa porque si estamos conscientes en defender principios y derechos fundamentales yo creo que hay mucho más coincidencias entonces sí sí creo que como aquí lo ha señalado el doctor Rubén Quintino el hablar sólo de acciones no hablar de omisiones pero pues hay una alternativa si usamos conducta incluimos amas entonces así ojalá esas decisiones salomónicas que a veces estamos debatiendo los extremos encontremos los términos adecuados para considerar que no haya evasiones y que si haya la la conducta y el el tratamiento adecuado a los a este delito que hoy afortunadamente es delito pero que falta el la aplicación la legalidad que es lo que queremos felicidades a todos muchas gracias senadora adelante Adriana cerramos senadora yo primero agradecerles a todos por la oportunidad que nos dan de poder discutir estos temas lo estuvimos buscando durante mucho tiempo tuvimos la oportunidad incluso con dos compañeros de esta mesa concretamente con Tere y con Hugo en alguna asesoraron ellos a las diputadas Leticia López y en la comisión especial en la reunión del grupo parlamentario estuvieron presentes cuando estuvimos discutiendo la ley perdón en el caso de Tere Párez lo ubico que sobre todo asesoró ahí con el tema de la nueva ley en la Cámara de Diputados y eso nos pone en una perspectiva de lo que sucedió en Cámara de Diputados y de lo que sucedió en Cámara de Senadores y nos permite ir poniendo qué es lo que pasa pero justamente eso ya me preocupó porque dentro de los argumentos que se plantean Javier yo quiero ser concreta en este tema se ha hablado tres veces tanto por Tere como por el doctor o el maestro Hugo respecto del tema del tiempo lo platicó también Samuel al principio en la mañana Samuel y decían incluso en un artículo que escribió un activista decía que para que una ley se vea si funciona o no necesitan pasar por lo menos tres años es el mismo argumento reiterativo que vengo a escuchar durante tanto durante estos últimos meses y a mí me preocupa mucho ese argumento y lo voy a plantear lo decíamos acá hubo una aprobación de una ley general de víctimas que una vez que el presidente de la república quita la controversia constitucional y dice promulguese la ley general de víctimas llega a esta cámara de senadores y se reforma en prácticamente el 80 o 90 por ciento de su contenido no habían pasado un año o sea ahorita ya pasaron unos años había pasado este que un mes menos de un mes y empezamos a revisarla porque la ley no tiene por qué estar mal y entonces dejemos que esté mal para que haya víctimas me parece un argumento que no yo en lo personal no estoy dispuesta a sostener porque es una irresponsabilidad legislativa entiendo las opiniones de todos pero de los legisladores no ese es nuestro trabajo principal para eso nos pagan para hacer la revisión de los marcos jurídicos ese es un tema segundo también nos sucedió con el tema de la ley de niñas niños y adolescentes cuando llega aquí la ley de niñas niños y adolescentes quienes participamos en la modificación a los artículos prácticamente modificamos el 90 por ciento del articulado luego de que llegó o sea es parte del proceso legislativo el proceso legislativo tiene una revisión tiene una función específica para saber qué es lo que nos interesa y qué podemos mejorar porque creo que a veces cuando los legisladores confundimos nuestra actividad y los legisladores queremos ser todo activistas promotores lo que sea menos legisladores pues suceden muchas cosas de esta naturaleza donde tenemos leyes y voy a retomar un poco lo que dice el doctor Rubén leyes que a veces no tendrían por qué estar en este sentido cuando nosotros planteamos la revisión de este marco jurídico durante 16 meses lo hicimos porque esta es una comisión ordinaria qué significa a diferencia de la cámara de diputados que en las comisiones especiales no tienes facultades para dictaminar las comisiones ordinarias sí aquí en el senado sí tenemos esa facultad para hacer dictámenes y poder hacer esta revisión y poder plantearlo de tal manera que fue parte de la revisión no hubo cabilderos tratantes ni nada por el estilo aquí aunque sigan insistiéndose en esos temas y ya lo ahí yo voy a empezar a hacer mi queja respecto del tema de la dignidad de la persona humana y voy a plantear con toda certeza este tema en esta mesa se ha planteado mucho el tema sobre el tema de las víctimas pues justamente por las víctimas tenemos que esperar tres años o cuatro o cinco o diez para poder reformar una ley que no las está quizá ayudando lo suficiente o incluyendo las propuestas que nosotros hicimos a la cámara de diputados si revisamos que hay cosas que pueden estar mejor claro que las vamos a aceptar por supuesto que aceptaremos las cosas que están mejor pero lo que me preocuparía es que la intención de modificar como se modificó la minuta en la cámara de diputados es justamente que la ley no cambie que se quede la que está para que nosotros no aceptemos esta y en el proceso legislativo se rechace y entonces las cosas se queden como están y no cambie eso sí me parecería además una doble intención que lo digo con mucho respeto sería perversa una intención perversa de no cambiar las cosas y que entonces la metodología del poder hacer un proceso legislativo sea hagámoslo así para que mejor se quede la que sí está y no haya ninguna modificación al marco jurídico solo quiero plantear que en el caso de las modificaciones que hicimos nosotros se hicieron dos libros en la ley establecen dos libros el primero lo que nos manda del 73 constitucional que es la definición de tipos penales como mínimo y por eso se hizo el primer libro definición de tipos penales esta es una ley punitiva que significa que castiga delincuentes delitos o sea no podemos digo ese es un mandato constitucional ahí está establecido que pusimos el tema de víctimas en otro libro por justamente todo el tema de las críticas y demás que además en dos ordenamientos de los riesgos que nosotros veíamos era que los jueces en el momento de revisar tuvieran dos ordenamientos la duplicidad de leyes no necesariamente es un instrumento que ayuda a víctimas puede ser incluso en perjuicio de las propias víctimas tener que elegir en cuál ley yo protejo mejor o en cuál ley protejo una dos fondos tres fondos y a lo mejor ningún fondo sin dinero que eso sería peor y terrible en el seguimiento lo que está sucediendo actualmente y entonces echemos de la culpa al ejecutivo federal o a los ejecutivos estatales pues no dan dinero y nos peleémonos con el ejecutivo porque no dan dinero si tenemos tres fondos el de secuestro el de trata el de la comisión ejecutiva de atención a víctimas y eso me parece también es muy grave o sea en términos de decirlo como legisladores pues es muy bonito es más lo podemos publicar y decir ampliamos un fondo sí pero y en realidad se está aplicando el fondo eso es otro tema se habló acá de la desaparición del artículo 19 y se decía que eso que cuando nosotros lo derogamos se beneficiaba a los tratantes nada más falso que eso y lo voy a plantear con toda certeza el artículo 10 establece una en la ley actual no estoy hablando de la de la modificación que hicimos nosotros dice toda acción o omisión dolosa para enganchar transportar transferir retener entregar recibir alojar a una varias personas bla 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 y dice se le impondrán de cinco a quince mil años de prisión y de un mil a veinte mil días multa y luego establece todo el proceso de en uno de los incisos donde dice la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual y ahí tiene una pena de cinco a quince años luego nos vamos al artículo catorce será sancionado con una pena de diez a quince años o sea es decir una pena distinta que la que establece el diez en la ley actual a quien o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o sea ya el hecho de prestar servicios sexuales engañada llámese bajo un contrato o no ya está tipificado por lo menos en la ley actual así y tiene pena distinta cuál va a aplicar el juez o de acuerdo a los abogados la que aplica el juez es la menor no la mayor el juez dice no apliquemos la ley mayor apliquemos la de mayor beneficio entonces acá hay dos penas distintas para un mismo proceso de delito y luego vámonos al diecinueve será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión y de cuatro mil a treinta mil días de multa al que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos o sea es decir lo de servicios sexuales ya está repetido también en el catorce también en el diez porque es el engaño o sea es el engaño para prestar servicios sexuales o sea está establecido por eso los medios comisivos son tan importantes porque ya está ahí un concurso de delitos ya hay un concurso de delitos por eso no afecta derogar el diecinueve no beneficiamos a los tratantes con la derogación del diecinueve ya están establecidos la diferencia es que en la ley actual hay penas completamente distintas pero además Javier y lo platicamos en la mañana dice que el acuerdo o contrato es decir induzca a realizarlos bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales y se le llama prestación de servicio de trabajo sexual y corrijo sí como no está regulado pero hoy hoy los expertos me estaban corrigiendo bajo esa bajo esa prestación de servicios sexuales ya no prostitución y entonces no hay quien firme un contrato o sea nadie firma un contrato para prestar servicios sexuales y no hay una regulación y entiendo que esta puede ser una posición incluso de quienes son abolicionistas yo pertenezco a un partido político que además traigo el color de este partido político de vestido el pan que tiene entre sus características pues obviamente incluso nos acusan de moralistas yo en lo personal debo decir Javier yo sí creo que mi cuerpo o el cuerpo de cualquier persona no puede ser instrumento concretamente el tema de servicios sexuales pues un instrumento yo lo creo pero no puedo aplicar mi propia moral a la moral del resto o sea ese es un tema de mi moral no de la moral del resto yo no puedo hacer eso aunque pueda estar o no de acuerdo o sea yo sí yo soy panista y sí traigo ese asunto pero no puedo aplicar esa moral y creo que nosotros con este tipo de acciones lo que estamos haciendo es criminalizando los servicios sexuales cuando alguien por ganancia por lo que sea si plantea claro que a mí me gustaría que no existiera pero no por eso diría una compañera hoy en la mañana panelista decía hay quienes utilizan su cuerpo en la prestación de servicios sexuales y hay quienes en el trabajo o servidor reforzada o trabajos agrícolas que tenemos en este país utilizan las manos también entonces dicen si vamos a hacer los giros negros todos los giros negros cerremos también los campos agrícolas en donde hay trata personas es un tema tan complicado y tan difícil que me parece que no podemos aplicar criterios de carácter personal porque caemos justamente en este tema tan desde mi punto de vista tan personal que terminamos calificando al resto de las personas en una ley que lo único que quiere es castigar a quien comete un delito y ese es el objetivo de esta ley castigar a quien comete un delito y yo sí voy a decirlo con toda la certeza porque hoy en ese mismo reportaje que salió en el Universal Javier que tú leíste se hablaba de que un tratante en la cárcel que contaba su historia con los argumentos que yo he escuchado aquí expuestos decía que sólo estaba esperando que esta ley saliera porque ya sus abogados le habían dicho que esta ley los beneficiaba primero pues que abogados tan tontos y se lo dicen si es imagínate que un abogado le diga espérate que salga la ley porque y además se publique para que todo se inhiba bueno me parece verdaderamente irrisorio y difamatorio para este Senado de la República como institución segundo dice que está a propuesta de una senadora tlaxcalteca yo pondré interpondré mi queja por un proceso de discriminación yo soy senadora tlaxcalteca y en Tlaxcala hay un problema severo de trata muy severo pero no por eso soy tratante sí claro ¿y por qué entonces hacer acusaciones de que las modificaciones que hoy tenemos tienen un motivo distinto al que es realmente el motivo de adeberas que es tipificar correctamente el delito nosotros en esta comisión en donde somos cinco senadoras y en este Senado de la República aprobamos esta minuta insisto perfectible también perfectible también por unanimidad todos los senadores es más estuvo tanto en discusión salieron tantos artículos tantas campañas en contra de esta ley que todos los senadores voltearon a verla y la revisaron y con lupa nos estuvieron vigilando porque de pronto decían a lo mejor si hay algo por aquí medio raro todos la aprobaron con el consenso de los grupos parlamentarios incluso en la última sesión de diciembre hubo un pronunciamiento del Senado por por acciones que parecían parecer difamatorias para una servidor y para otro grupo de senadoras que hemos participado en este proceso yo estoy convencida que la ley tiene que modificarse y para eso estas mesas y yo creo que aquí hay expertos como los hubo en la mañana y como los que habremos de invitar en posteriores reuniones que nos van a ayudar a que este instrumento jurídico sea mejor no es el tiempo el que define si un instrumento es mejor que el otro es la eficacia del instrumento jurídico la que podrá definirlo y están todos ustedes invitados como lo estuvieron desde el principio en estas reuniones para poder hacer de esto un mejor ejercicio democrático que nos permita en un ejercicio además inédito de que una cámara revisora hoy esta se convierta en otra más revisora aunque no la tenga en la facultad así es que les agradezco muchísimo tomaremos en cuenta haremos una recopilación de todos los argumentos que hemos venido exponiendo aquí y te vamos a comprometer para que nos ayudes con el resto de las conducciones porque creo que los perfiles de periodistas como tú y no es el no estoy queriendo quedar bien contigo nos ayuda muchísimo a darle seriedad al tema el tema de trata personas es un tema tan serio que no podemos banalizarlo de ninguna manera no podemos ponerlo en la condición general en donde exhibamos víctimas generemos condiciones revictimicemos etcétera etcétera por eso tu presencia en el Senado y tu conducción en este tipo de foros que seguiremos haciendo y en un mes tendremos el siguiente una vez que recapitulemos todo lo que se han dicho aquí podremos nosotros seguir y saber si queremos cuántas de las modificaciones que se están planteando aquí vamos a aceptar y en nuestra facultad que tenemos y seguiremos consultando porque creo que vale la pena que esta ley se modifique y que nosotros logremos que no no que no sólo que se castigue a los delincuentes sino que haya cada vez más menos menos víctimas de trata muchas gracias gracias senadora este bueno algo que podrías hacer respecto a estos artículos es que me dirán los abogados si me equivoco hay una larga batalla en los últimos años en este país por tratar de tipificar el delito de difamación entonces ya ahora hemos avanzado un poquito en lo que no hemos avanzado casi nada es en el derecho de réplica la verdad la verdad ahí sirve a poco déjenme algunas ideas que para cerrar muy rápidamente a ver a mí digamos no teniendo este conocimiento que ustedes tienen a mí me queda muy claro que estamos hablando de nosotros mismos o sea no estamos hablando estamos hablando de la calle pero de nosotros mismos porque de alguna u otra manera algunos siendo legisladores y otros siendo especialistas tienen una responsabilidad no es que asuste a nadie pero mayúscula es decir en manos de quién puede estar la transformación de una sociedad en manos de quién puede estar una transformación de elementos muy concretos que a la sociedad la tienen apabullada en la mañana yo decía trates hablar de pobreza y al fin y al cabo entonces lo que pasa es que nos acabamos cuestionando a nosotros mismos en donde estamos parados que no creamos condiciones nuevas para que el país tenga dinámicas distintas y entonces estos delitos adquieran otra dimensión otra dimensión en función de nueva perspectiva de la sociedad es un asunto también cultural que es un asunto de formación es un asunto educativo o sea con todas las historias que cuentas de las mujeres uno dice bueno cómo es posible esta historia que es odiosa que alguien interviene para que no le peguen a una mujer y le dice oiga él sabe lo que hace o sea no se meta que es un estereotipo muy malo muy fuerte pero yo creo que este es un asunto clave este es un asunto clave de hombres y mujeres diferentes hasta en el proceso educativo en el proceso de los libros de texto en el asunto de la reforma educativa esos son los temas que tienen que entrar centralmente y volvemos a la palabra que sacó el juez que es la dignidad al fin y al cabo si uno no crece con dignidad la dignidad pues es como el árbol de moras o sea por ahí anda y uno no lo voltea a ver pero ahí cierro con esto en la mañana dijeron y hoy lo volvieron a repetir que es un asunto como para pensar creo que lo dijiste senadora este tema de delincuencia organizada el narcotráfico hoy ligado secuestradores al tema de la trata y yo creo que es un asunto de política mayúscula ¿no? de política mayor es un asunto de servicios de inteligencia de toda una serie de cosas o sea, cuando uno ve el asunto de trata se da cuenta de todas las áreas en las que hay una interconexión y pues son todas ¿no? son todas y cierro con algo que entiendo también que bueno las sociedades lo que quieren son certezas ¿no? es decir a ver yo voy al juez y yo quiero tener la certeza de ok yo cometí el delito pero a mí no me lo hagan más grande de lo que es o no lo cometí no me metan a la cárcel y en el tema de trata se cruzan demasiadas variables demasiadas variables porque hay un poder mayor y porque hay esta cuestión que yo supongo que también tendrá que ver con el tema que es el sistema nacional anticorrupción que todo eso tendrá que estar ligado y también supongo que con el fiscal ¿no? o sea, todo esto va tiene que ser un asunto de varias pistas el tema de la prostitución si quieren les decimos servidoras pero allá afuera le dicen prostitución es correcto eso es muy importante y no lo digo en tono peyorativo entiendo la batalla técnica pero allá afuera son prostitutas o putas y ese es un asunto que hay que pensar cómo poder enfrentarlo hasta en un asunto de una auténtica reinvención del lenguaje y volvemos a lo que dice en la mañana ¿no? que decía Samuel dice que es un uso del lenguaje y dejo para el final algo que no tocaron pero entiendo que no hayan tocado el papel de los medios de comunicación yo creo que ahí se cuela muchísimo porque en este papel que los medios juegan que forman ideologías formas de pensar conductas hábitos hay un conjunto de estereotipos que no logran zafarse y ahí siguen porque de alguna u otra manera se vuelven rentables dan rating dicen y eso hay que pensarlo también porque no se trata ni de que haya un límite a la libertad de expresión pero yo creo que se nos ha olvidado que el asunto de la libertad de expresión es un derecho yo le decía hace rato voy a decir algo obvio es un derecho no es un derecho absoluto es un derecho relativo pero también hay algo que yo creo que muchas veces la sociedad misma no se atreve a meterse a los medios por el plurito de la libertad de expresión pero la gran pregunta sería la libertad de expresión es decir lo que uno quiere o actuar como uno quiere o las sociedades tienen una ética formación normas principios etcétera bueno ha sido la verdad que un gusto no saben si sumamos lo de la mañana y ahorita no voy a ser un tratadólogo en el tema pero que bárbaro algo que me alienta y con esto quisiera cerrar es que en serio que lo creo que estamos en buenas manos lo digo desde fuera o sea la presencia de ustedes y la mañana estamos en buenas manos o sea si saben del tema o sea ahora el asunto está y volvemos al inicio Rafael señores diputados señores senadores surge su presencia para un proceso de conciliación en este tema urgentemente bueno ha sido un gusto de nuevo y muchas gracias muchas gracias de esta manera concluye esta segunda parte